Hoy se publicó la más reciente encuesta de Atexo sobre opiniones y percepciones que tiene la gente del gobierno de Gustavo Petro y hay cuatro cosas que me parecieron que se deben resaltar. La primera de ellas es la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro, como está manejando el país. La aprobación cayó del 48% en octubre al 30% en mayo y la desaprobación pasó del 38% en octubre al 61% en mayo. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro literalmente se está derrumbando. Cuando le preguntan a la gente si le gusta el famoso balconazo de Gustavo Petro, el 31% responde que sí, el 58% responde que no. Uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro es la supuesta o famosa paz total. Cuando le dicen a la gente que califique de 1 a 5 el avance de la paz total, la gente lo califica con un 2 con 2. Es decir, el proyecto de la paz total está rajado. Y por último le preguntan a la gente si se siente tranquila con el cambio de 7 de los 18 ministros del gobierno de Petro. El 31% dice que se siente tranquilo, el 51% dice que no. Es decir, en resumidas cuentas, este gobierno se está haciendo pedazos en menos de un año de gobierno. Gustavo Petro no va bien.